y buenos días con permiso buenos días como si yo pues ella el dolor que verdaderamente la mataba le calmaron un poco porque yo de la desesperación que tenía de que ya no hayamos que hacer y en tiquizate pues me la llevé pero uno con la gran necesidad y el que no tiene dolor ni tiene necesidad no no se fija de los demás cuando llegué le dije a la doctora de que trae llevaba grave a mi hija y me dijo ella si bien grave está me dijo porque la traen ahorita menos solo los fantasmas andan a esta hora me dijo no le dije nada y ahí me dijo mire esos son los graves esos son los graves y ahí me dijo la va a pasar a la vez que se suba la cama a la camilla o quiere que la pase yo aún pero ni usted me dijo pero me dijo una palabra que como dice que ya estoy vieja y en el agua bien grosera si bien abusiva entonces sólo una inyección le puso y ya se pueden ir para como ella iba yo sentía que no era eso pero ahorita que esto se llevaron ayer eso fue la primera vez y ahora y ante noche la sacamos pero hasta que salten ambos nos fuimos hay así fue un amor un amor entonces ellos allá le hicieron este exámenes d de todo va de entonces me dijeron de que no tenía apéndice no tenía piedra lo que tenía era tiene una infección pero fuerte que le estaba sangrando ya por dentro y ese lo que la está agobiando a ella me y le dejaron medicina y todo ayer gracias a dios ya nos venimos que no aguantó venirse que nos venimos en camioneta porque está largo el viaje caro el viaje para allá entonces pero ahorita lo que la mata que siempre la fiebre la de la tiene y el dolor de cabeza esto no se le quita eso es lo que no se le ha quitado y tengo que hacerle todavía un cultivo y ultrasonido el de los cultivos de lo hace el laboratorio ahorita del gran dolor de cabeza como le di una su pastilla para el dolor de cabeza y como todavía lo tiene le puse rodajitas de limón con café que como ha sido de bueno esas eran las sanaciones de más antes van yo eso le puse ahorita le tengo ahí rodajitas de limón y así está ella tiene una su privación que casi no habla y todo el día si hablo habla pero con bastante dificultad nombre de cosas buenas hay contenta se ríe más que saber qué pero siempre ya cuando uno está enfermo se agobia o cuando tiene uno alguna cosa sí ya está bastante agobiado ahorita pero entonces ya tienen que hacer los exámenes todos los que le piden para para descartar dónde tiene que más lo que tiene como me dijo el doctor de allá si ustedes fueran de aquí nomás yo le dijera vengamos el lunes pero están retiradísima que éste se asustó el que le dije de dónde era y hasta allá lo mandaron hasta allá nos fuimos hasta allá al hospital regional del occidente allá en el sábado bueno atiende ay dios una atención tan que no la dejan solo solo me dijo le voy a la vamos a dejar sufrir 45 minutos todavía dijo porque con los exámenes de laboratorio que le vamos a hacer dijo no le podemos poner hay que dar a tiempo porque si es péndice se esconde si son piedras se rebajan y entonces hay que tenerlas así los resultados cuando salieron los resultados inmediatamente le pusieron ya para los vómitos le pusieron para el dolor le pusieron saber qué más sueros y todo desde que llegamos la tuvieron haría las como a las 8 casi la me dijeron de que ya nos podían nos retirar pero por lo retirado no que como me dice el lunes aquí la tuviera nos otra vez o depende de usted pero está ahora me dijo de que allí en ese lugar no se viven pues pues deben de haber un laboratorio más cercano mejor que allí le va a hacer y para que le lean mejor los resultados se va al hospital para que se lea hoy mismo se lo puede leer ahí mismo ahí los hacen y ahí leen los resultados y ahí le recetan los antibióticos que le van a dar recetaron antibióticos que ya se le está aplicando le recetó para la infección para la infección para dolor y hasta vitamina le recetaron que esa hoy se la van a ir a traer ok bueno entonces ese día que estaba willy tomando vídeo con él y lo que podemos hacer nosotros como si ya se lo llevaron de emergencia salieron como a las 8 de la noche fueron ajá como a las 8 de las noches fueron para que estaterrano llegamos entramos a la una en punto y llegamos al de las noches de la mañana llegaron de la mañana de la mañana que está lejos y aquel free Shela que estaterrano es Shela lo mismo es lo mismo está lejos pero valió la pena miren ese es lo que a mí más me 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 como le digo con esas personas da y ustedes también este señor Marixa Pérez ella fue la que llamó para allá porque tiene contacto contacto y como ella es enfermera también llévensele para allá dijo es largo pero va a ser allí si las van a atender y se le fue a decir a don Edgar pero miren pues dijo miren pues dijo déjenme solo para la gasolina por el momento dijo y después hablamos cómo se siente uno de bien alegre tranquilo con aquella esperanza va y de allí hablamos no dijo solo para la gasolina demen ahorita dijo está por ahí por San Antonio echó gasolina y de allí nos fuimos otra vez así y gracias a Dios ya ayer en camioneta nos venimos ajá estuvo la noche yendo ajá y ayer en la camioneta nos venimos que ya vino ya está venía bonita pero la fiebre es la que y el dolor siempre que la siempre la bueno entonces en este momento lo que se puede realizar es con ella llevándola a 07 exámenes ya no hasta allá porque está muy lejos hasta por aquí entonces si usted está en posición en este momento ya que nosotros tenemos tiempo porque recuerde que el tiempo nosotros a veces está muy corto entonces la podemos llevar en ese momento ¿será que hay laboratorios ahorita? si hombre si es de mediodía atiende pero si viejo de ahí ajá entonces si nos hicieran el favor si así usted le explica ya al médico que se le hizo y también lo que falta ajá lleve todos los papeles donde están los papeles mamá entonces en este momento nos las vamos a llevar para que le hagan lo siguiente que falta el cultivo y el cultivo y otros sonidos ajá ajá para que para que el cultivo esa es la receta esa ya se la compraron esa la compramos esa la compramos ah bueno esa la compramos ese es el sé que esos son los papeles que me dieron allá de lo que le hicieron eso también nos lo vamos a llevar ajá eso lo tiene que llevar eso lo lleva y cuando está con el médico ahí le dice que lo que allá se sacó lo muestro porque le entienden a eso le entienden a eso uno solo lo mira y yo sí lo entiendo porque yo miro que solo números y algunas iniciales tiene y alguno no lo entiende le entiendo más rápido yo al dialecto de la Marte que es no 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 si lo nuestro lo nuestro es estos como ellos tienen su ciencia su profesión más avanzada ajá y allá solo jovencitos así nos atendieron solo para todos como nosotros sí qué belleza de personas qué belleza qué belleza qué belleza no hombre todos tenemos nuestra belleza sí no importa como seamos pero tenemos belleza tanto como el hombre tiene su belleza varonil sí lo hace todo lo que digo que que no son diferentes son muy sentimientos y pensamientos son muy diferentes ok entonces cómo se llama ella Mireida Amarillo Mireida entonces la vamos a llevar entonces ya que eh estamos ahorita con tiempo y ella a los carros para acá y ella levántese mamá vamos a salir se va a cambiar algo se va a poner algo no verdad así va a ir se va a ir así o se va a cambiar mamá hay que hacerle algunos exámenes todavía en el laboratorio para determinar qué es lo que tiene si no qué vamos a ver nosotros nada nada así dos ajá ya que ahorita nosotros este disponemos y algunas personas que se comunicaron con nosotros y gracias a ellas pues está débil doña pues sí usted quítese la charra y póngase la de vaquero ahorita ajá 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 esas son las gotas de charro ajá 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 y por qué mucha fiebre y allá pues le hicieron exámenes y le dieron algunas pastillas pero recuerda que está débil no tenemos ni una silla de ruedas bueno entonces dale una pa' acá no come mucho no come casi nada y se debilita, quiera que no uno lo puede ver así algo gordito pero si uno no come también se debilita porque le tomo aquí así nada va ok entonces ahí la vamos a traer en este momento pero aquí no hay pedido no necesita no, no se importa ya es una clínica ya así más más privada ya no no requiere de eso ahí por si ustedes lleven una silla porque ya se canta la sentamos le damos por si necesitan ayuda me avisen aquí busco otro hombre se parte de mí ayúdame aña Odi aña Odi a usted aña Odi va usted se va de aquí va a ver pues usted hace fuerte no se vaya no se vaya a soltar de mí oye es bueno que sea pasito pero va ajá que sea poquitillo pero si se cansa nos avisa ajá si se cansa nos asustemos no vamos que aguante ahí está se va se va se va despacito si me caigo yo al menos al menos me cae encima de mí si por si me caigo no se golpea yo si me golpeo mi cabeza pero yo no ¿ah? si aguante llegar todavía si a sol abrirme la compuerta abre bien ahí verdad ¿ah? está cerrado vaya te vas a meter vos primero para allá este para allá vos primero te vas a meter para allá entro yo ahí pero aquí hay no así que se vaya ahí que entre no importa ahí no importa limpiamos agarra 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 del pasito del paso más adelante doña mire ella del paso más adelante otro otro hoy de ese vuelta pero levantada para arriba como este vaya a ver este lo voy a meter aquí apoyar la pierna le duele también ahí ahí va 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 doña vamos pues ahorita se van a ir se van a llevar a la señora se ve que está bien débil porque se deja caer todo el peso y si pesa porque uno lo detiene y se siente el peso entonces denle pues y nos vemos en la clínica, a ver que nos dicen muchas gracias